Asfixiando Y seguís rompiendo mi corazón Y seguís rompiendo mi corazón Vos tenés una ventaja No sentís amor Llorar sobre los platos rotos No apaga mi dolor Pero al pegarlos con rencores Disparo al corazón Los monstruos que volaban Ya se empiezan a escapar Y la herida que me asfixiaba Se empieza ya a cerrar Y seguís rompiendo mi corazón Y seguís rompiendo mi corazón Vos tenés una ventaja No sentís amor Vos tenés una ventaja No sentís amor 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 No senti amor No sentís amor Vos tenés una ventaja Y seguís rompiendo mi corazón